Las cacatúas están emparentadas con los loros dentro del orden de las aves citasiformes. La cacatúa es un ave originaria principalmente de Australia. Es una mascota muy popular a pesar de ser difícil de cuidar y ser muy ruidosa. Las plumas de las cacatúas son de colores menos vivos que las de los loros y suelen ser de color blanco, gris o negro. Algunas especies tienen zonas pequeñas con colores más llamativos como son el amarillo o el rojo. Estas aves son diurnas y necesitan de luz solar para buscar comida. Son animales muy sociables y se desplazan, comen y descansan en bandadas muy ruidosas. Número 1. Cacatúa abanderada. Es un tipo de cacatúa originaria de Australia. Se la reconoce principalmente por los colores de su cresta que combinan el blanco, el rojo y el amarillo que lo asemeja a una bandera. Tiene un tamaño mediano en torno a los 35 y 40 centímetros. Los machos y las hembras son prácticamente idénticos, aunque los machos suelen ser más grandes. Las hembras poseen una raya amarilla más ancha en la cresta y desarrollan un color rojo en los ojos en su madurez. Son aves que se adaptan fácilmente con las personas siempre y cuando se sientan protegidas. Número 2. Cacatúa gala. Son unas aves muy bonitas de unos colores muy características. Tienen un cuerpo rosa intenso que se aclara en la cresta, pero sus alas, el lomo y la cola son de un gris claro. Los machos de esta especie son ligeramente mayores que las hembras y con una cabeza más redondeada. Tiene un tamaño considerable, aunque dentro de los loros no es de las más grandes. Tienen un tamaño de entre los 30 a los 35 centímetros. Se alimenta de cereales y otras semillas, yemas de hojas e insectos y desentierra raíces, tubérculos e invertebrados con su pico. Número 3. Cacatúa alba. Es originaria de ciertas islas del archipiélago indonesio de las Molucas septentrionales. También se la conoce como cacatúa paraguas o cacatúa de moño blanco. Posee un característico plumaje blanco con ligeras tonalidades amarillas. Aproximadamente mide entre 40 y 45 centímetros. Y al igual que muchos de las especies de cacatúas, los machos y las hembras se distinguen por el color de su iris. Siendo negro el de los machos y marrón el de las hembras. No es un ave recomendada para principiantes, pues requiere de cuidados exigentes y de una rigurosa educación para evitar problemas de conducta. Número 4. Cacatúa moluqueña. Es una de las cacatúas blancas y es de las más grandes midiendo hasta 55 centímetros y su cresta puede erguirse hasta 18 centímetros. El color de la cresta también marca los suaves tonos rojizos del interior de las alas y la parte interior de la cola. Número 5. Nympha carolina. Número 6. Probablemente la cacatúa más extendida como mascota. Esta clase de cacatúa es de las más pequeñas y mide alrededor de 25 y 33 centímetros. Su buen carácter con las personas las hace unas aves de compañía magníficas. La variedad ancestral se caracteriza por su cabeza amarilla con coloretes rojos. El resto del cuerpo es gris, siendo más oscuro en las alas y con unas franjas blancas en el borde. Las hembras son parecidas. Sus colores son más apagados y difusos teniendo menos amarillo en la cabeza y con la cola moteada de gris y amarillo. Número 6. Cacatúa fúnebre con la amarilla. Nativa del sudeste de Australia. Tiene una medida alrededor de los 55 a 65 centímetros de longitud. Tiene una cresta corta en la parte superior de su cabeza. Su plumaje es mayormente negro o marrón. Destacan parches amarillos en sus mejillas y una cola amarilla. Las plumas del cuerpo están bordeadas de amarillo dando una apariencia ondulada. Los ejemplares jóvenes tienen los colores más apagados. Los machos jóvenes tienen el pico de color claro y a medida que crecen se oscurece llegando a su madurez a los 4 años. Número 7. Cacatúa galerita. Se distribuye por los bosques tropicales y subtropicales de Australia, Nueva Guinea e Indonesia. Es una cacatúa grande, mide unos 50 centímetros y pesa alrededor de 900 gramos. Las hembras son ligeramente mayores. Su plumaje es de color blanco, con una cresta amarilla de largas plumas y con ciertos matices amarillentos por debajo de las alas y de la cola. Las alas son anchas y de forma redondeada. El pico y las patas son de color gris negruzco. Por lo general son cacatúas gregarias, es decir, necesitan de compañía para ser felices. En época de frío, las pantadas llegan a tener más de un centenar de galeritas. Número 8. Cacatúa oftálmica. Es una especie de ave citasiforme de la familia Cacatuidae. Es nativo de las selvas de Papúa, Nueva Guinea, como muchas de las cacatúas. El color blanco destaca en su cuerpo, salvando la cresta que es amarilla, con una forma redondeada y un amarillo claro que encontramos en el interior de las alas. Lo que la caracteriza especialmente es el color azul intenso que encontramos en el anillo ocular. Número 9. Cacatúa sulfurea. Es nativo de Timor Oriental e Indonesia. Habita en bosques y en las series de degradación de los mismos hasta en zonas de cultivo. Es casi completamente blanca. Su cresta tiene un color anaranjado con unas plumas que parecen agrupadas. Tienen también unos leves coloretes del mismo tono que la cresta, al igual que la parte interior de sus alas. Esta cacatúa suele medir entre 32 y 35 centímetros. 11 centímetros son de su cola. El pico y las patas son también de color gris oscuro. Por lo general, esta clase de cacatúa es cariñosa y dócil si se la trata bien. Puede aprender palabras por repetición, silbar e imitar a otros pájaros. Número 10. Cacatúa picofina. Es una especie monotípica, es decir, no tiene subespecies descritas. Tiene un aspecto menos usual. Su pico es característicamente más largo que otras cacatúas. Y su anillo ocular desnudo. Es más alargado, dándole aspecto de unas ojeras azules. Su color principal es el blanco. Tiene una línea roja en la parte baja del cuello. Y también tiene una mancha roja anaranjada sobre la parte superior del pico que se degrada sobre los ojos. Las hembras se distinguen por tener la parte superior del pico más corto y la mancha roja más diluida. La parte superior del pico más corto y la mancha roja más diluida. La parte superior del pico más corto y la mancha roja más diluida.